Este pacto no es reversible. Como dije antes, ahora no han tardado absolutamente ni un minuto en empezar con su maquinaria a infangar, a intoxicar lo que es este pacto. Vuelvo a repetir, este pacto es un pacto que ha nacido con unos cimientos muy fuertes, sólidos, es un pacto riguroso, un pacto serio, un pacto leal. Por eso mismo ahora empezarán a poner, a sacar en portadas, que ya las he visto también, mentiras, mentiras. Este pacto, vuelvo a repetir, es sólido, estamos empezando, pero es sólido y fuerte. Y a los hechos me remito, estamos aquí los tres partidos políticos, estamos en consonancia en todo, incluido en el acuerdo en el cual hemos firmado. Y reitero, este pacto no es reversible, diga lo que diga, empezando por el señor ministro Ángel Víctor Torres. Nosotros tenemos, vuelvo a repetir también, todo el apoyo de Coalición Canaria, total y absolutamente, igual que mis compañeros en su asamblea, en su entorno más alto, vamos a llamarlo así. Y repito, de lo que salga en los medios de comunicación, a día de hoy es mentira. Y voy a repetir, este pacto va a salir, ya salió, se presentó ayer la moción de censura, el día 16 de agosto a las 12 de mediodía tenemos el pleno extraordinario para confirmarlo. Y este pacto va a seguir adelante, le pese a que le pese, empezando por ese señor que ha nombrado, Ángel Víctor Torres, y le pese también a don Marco González.